Vale, debería verse ya. Hola. Hola, niño. Hola, niño. ¿Qué te ha pasado? ¿Andas mal de internet? No, ya os contaré. Ya os contaré algún día. Ay, ya os digo. Bueno, como decía. Peor. Hay alguien que se divierte fregando el router con agua. Sí, hay una... Eso contaste nada. La puta de oro. Sí, eso ya hemos conocido todos. Bueno. Reino de los muertos con tierras heladas porque congelados enemigos se les mete CC en 100%, lo cual nos va a activar el anillo. Soledad. Aumenta la armadura en 100%. Este aumento se reduce un 10%, pero como no llevo es birros, es perfecto. La otra que llevo es plaga de maldiciones. Recibes más bonos de daño por cada enemigo afectado por tus maldiciones. Todo aquello que esté dentro de mi aura está siendo afectado por mis maldiciones. Llevo también entonces el ojete. La sangre es poder. Al haber perdido una cantidad de vida total equivalente al 100%, se te reducen los tiempos de reutilización. Esta no me termina de convencer. Estoy pensando en alternativas. Esencia, para aumentar tu cap de esencia. Para llevar la corazaquila. Es una de las que en su momento llevábamos por eso, por llevar la corazaquila. No es que aumente tu daño por tu cantidad de esencia, pero estaba bien por el tema de la corazaquila. Entonces, ¿ahora qué alternativas me puedo poner? Consumir un cadáver aumenta tu velocidad de movimiento un 3% durante 5 segundos. Me parece una buena opción. Más velocidad de movimiento. Y aumenta la velocidad de ataque, astillas de huesos, absorber sangre y guadaña espectral. También me parece una buena opción. De momento vamos a probar con estas. Estas son las habilidades que llevo. Mi combo de daño es esta junto con esta. Y mi daño base es ir todo el rato con la armadura de huesos para dirigir esqueletos. No. Aquí necesito el desplazamiento. Otra mutación sanguínea con potencia. Que aumenta tu armadura. Sí, diría que sí. Pues esta sería la build. ¿Vale? Como os digo, tengo que llevar siempre activa la cosecha de hueso. Esto con esto es mi combo de daño. Esta es mi forma de hacer daño mientras no tenga el combo. Velocidad de movimiento y daño pasivo. Los ítems. Los ítems que llevo. Voy a asegurarme de que me estáis viendo y oyendo. Volvíos. ¿Se reinicia la página? Vale. A mí me dice que está todo correcto. Está todo correcto. Lo típico de fregar el router. Me dicen. Sí. Se le pasa a la gente. Arma. Garcio sombrío de Rilenia. Cada punto de esencia máximo aumenta tu daño un 0,5. Astillas de hueso genera 3 puntos más de esencia por cada enemigo golpeado. Es por la esencia máxima. Es por eso que llevamos en lugar de esto. Llevamos el que aumenta tu esencia en 40 puntitos. ¿Vale? Hasta ahí todo correcto. Luego. Anillo. Llevamos rosa de los vientos. Con probabilidad crítico, daño crítico, inteligencia y media de daño sería mejor. O velocidad de ataque. Y si no, el viajero con daño de frío. Llevaremos también botas con inteligencia, armadura, vitalidad, velocidad de movimiento y pantalón con inteligencia, vitalidad y armadura. Cinturón. Con inteligencia, vitalidad, armadura y porcentaje de vida. Un cinto de loro. Peto. Inarios. Inteligencia, vitalidad y pica cadavérica. Y Yelmo. Con inteligencia, vitalidad y probabilidad de crítico. Con una matista. Llevaremos una hombrera. Con inteligencia, vitalidad, pica cadavérica. Y en lugar de regeneración de vida. Me vendría mucho mejor un 15% de vida o armadura. Y el guante. Con probabilidad crítico, daño crítico, inteligencia y quizá o reducción de tiempos o velocidad de ataque. Mejor que lo que llevo que la vitalidad. Anillo para T13. Anillo o sortija avaricia o el anillo nuevo. Se llama... Se llama sentencia de Chris Bean. Con probabilidad crítico, daño crítico, hueco y media daño. Unos nemesis. Probabilidad crítico, inteligencia, vitalidad, daño y frío. Y en el cubo llevamos Gingum, Grevas de Stewart y la sentencia de Chris Bean. Alternativas. Si vamos muy mal de daño, mejor que la Gingum, nos podemos poner el colmillo corroído de Track Owl. Nos aumenta un 200% el daño. Si vamos muy mal de supervivencia, en lugar de las Grevas de Stewart, nos podemos poner una Coraza Kila. Nos aumenta un 50% la reducción de daño. Y si vamos muy mal de supervivencia, nos quitamos la sentencia de Chris Bean y nos podemos poner aquí... Algunos de los amuletos nuevos estarían bien. Por ejemplo, este. Comenta los stats de la armadura de hueso en 5. Es un 20 o un 30% más de reducción de daño. Está bastante bien. ¿Hace cuánto empezó el directo? Hace una horita. Oye, tengo un signo del viajero Primar. ¿Es mejor meterle 10% crítico o le pongo daño en frío? Crítico. Hueco, probabilidad crítico, daño crítico y luego el elemento. Vale, pues vamos a probarla en T13. Gente, esto es T13 de 4 jugadores. Debería de tirar. Ahora lo veremos. Ventajas de llevar la sortija a varicia en esta versión es que el radio de Laura también se incrementa. Tengo un poquito de lag, eh. Vamos a ver si va todo correcto. Daño tengo. Vale, eso es bueno. Lo que también tengo parece ser es lag. Efectivamente. 677 de lag a saber que estarán haciendo ahora. Me cago en la puta de oro. Pero ¿por qué me trolleáis? ¿Qué os he hecho yo? ¿Por qué me hacéis estas cosas? Bueno, tan pronto como se estabilice la conexión veréis el funcionamiento de la build y veréis cómo trabaja esto en T13. Vale, aquí tenemos una elite. Se trata simplemente de estar cuerpo a cuerpo con los enemigos y pegarles con las picas cuando tengamos cadáveres y con la guadaña cuando no. No somos especialmente tanques. Lo digo por si queréis aguantar algún tipo de ataque especial. Tenéis cuidado. No aguantáis absolutamente todo lo que os hagan. Pero no trabaja nada mal, eh. Tiene una dureza muy decente. Reitero, llevo mucho oro. Mi dureza se basa en el oro. Sigo con un ping de casi 400. ¿Qué está pasando? Blizzard. Arregla a tus servidores. Sí, Blizzard. Eso es que alguien me está fregando el router. Madre de Dios. Va huevos a que me está fregando el router otra vez. Bueno, vamos a ver si conseguimos acelerar esto un poquito, gente. Que no sería que el nigramanta es un paquete. Reitero, eh. La dureza viene del oro. Si no llevamos oro tenemos que llevar... Joder, con el lag. Está pasando 600 de ping. Blizzard, me cago en tu prima. Mira, de todas formas, fijaos en el chat. Ellos no paran de morir y yo soy inmortal. Ahora mismo. A pesar del lag. ¿Se me oye? Hola. Hola, hola. Hola, hola. Vale. Entonces, cuando nos encontremos un elite y tengamos el cooldown, activaremos el valle de los muertos, le meteremos con la pica y automáticamente todo debería morir. El resto del tiempo vamos a intentar recuperar el cooldown del valle y, mientras tanto, le vamos a ir dando con el resto de cosas que tengamos, gente. Y si el lag no nos putea demasiado, deberíamos de ser capaces. Vale, vamos a intentar. Me está resultando tremendamente difícil jugar así. Sigo en 300 de latencia, eh. Debe ser el servidor. No tengo absolutamente nada descargando. Tiene que ser el servidor. No tengo más explicaciones. Bueno, a no ser que haya venido el familiar que no me friega el router, pero lo que hace es que se viene aquí a subir y descargar fotos de Instagram y de... El otro día me viene y digo, ¿estás haciendo algo con internet? No, solo estoy descargando 867 fotos de mi Dropbox. ¿Lo cualo? Bueno, no, perdona, y subiendo 1500. ¿Lo cualo? Digo, y no estás tocando internet, ¿no? No sé, eso no hace nada, ¿no? No hace nada, claro que no. Yo offline lo hago. Suprima, me cago. Bueno. Sigue habiendo distintas variantes, eh, gente. Esta es la opción que yo estuve testeando en el RPP y me iba bien. Seguro que aparecerá mañana, pasado, cuando sea. Versión de Radma, versiones de lo que sea, que estarán más rotas que estas. Esta es solo la que probé en su momento y fue muy bien. A mí me gustaría conseguir la pasiva de... La... Que funcione de forma pasiva la de la pestilencia, la de los cadáveres. Esta es la buena que tienes, que como está, su supervivencia está basada en oro. Una vez que pillamos dos o tres kills... Lo tenéis que estar viendo fatal, gente. Si lo estoy viendo yo, a putos trompicones. Qué asco. Va fatal el puto servidor. Y ahora sí que creo que es el servidor y que no sé yo. Al menos por mi parte tenemos un cambio de servidor ahora, eh. Bueno, una build con velocidad de movimiento, con nemesis, con supervivencia, con de todo. Me falta que si me fuera bien la conexión veríais el one shot. Ya no me está funcionando porque no soy capaz de utilizar las picas debidamente. Vale, a ver si me dejara ahora. Es que es como si no tuviera daño, pero realmente le estoy pegando y no me está haciendo ni puñetero caso. Aún así ha nerfeado Mirinae. Fijaos que ha nerfeado a Mirinae, que los ticks que se está metiendo ahora a Mirinae no son ni la sombra de lo que eran. Yo con Mirinae me quedaba al lado de Diablo AFK y lo mataba. Como me está matando a Mirinae ahora. Igual, igual. ¿Alguna versión de pets viable? Me hace gracia que esa pregunta me la hagáis ahora, cuando yo jugando al negromante así como 15 minutos. Poco pronto, ¿no? Para eso. Falta moderadores en el chat, la verdad es que sí. Menos mal que lo han metido con tiempo para temporada, sí, la verdad es que sí. Pinche negro que me hace salir del trabajo antes para ver el directo. ¿Los esqueletos no se consideran esbierro? Sí, sí se consideran. Tengo un signo del viajero, esto ya lo he contestado antes. Me está costando hasta bajarme el parche, tiene cojones, sí. No sé qué está pasando. Están a tope. O sea, no soy yo, ¿verdad? ¿Vosotros os da la A? ¿O estáis bien? Están a tope porque yo he entrado... ...hoy salido de otros personajes para coger ítems y hay dos minutos de tiempo de espera para que los os olvidéis. Eso no ha contestado mi pregunta. Pues yo la verdad que en este se le voy a decir. ¿De la A? Va bien. O sea, ¿no estáis teniendo un ping de 400 o 500? No, no tengo 80. Pues todo eso soy yo. Yo estoy con un ping de la hostia. ¿Me tiene manía? No, no. O sea, me tiene manía pero no os debiliza. Alguien que esté en mi casa no está. No os debiliza, no os debiliza. Ay, bueno. Si no, gente, lo que puedo hacer también es cortar el streaming y echar un vistazo aquí un ratito. A ver qué está pasando. Pues ya os digo que esto normal no es. ¿1200 de ping? Vamos a dar un poco de ping. ¿1200 de ping? Buah, chaval. Esta no hay otro ping. Busca algún tele por favor. ¿1260 de ping? Blizzard, ¿qué me estás haciendo? Mira, a Gon también le está dando lag. Entonces puede ser que sea el juego. Pero esto es injugable, ¿eh? Mientras esto siga así, yo qué sé. O sea, yo sé que el streaming debería estar funcionando fluido. Lo que veis raro en el streaming es esto. Ese es el personaje que va mal. Aún así falta pulir mucho las builds, ¿eh? Yo soy de papel. Yo soy super tanque. Y mira que me he quitado cosas. También podemos ponernos, o sea, todavía nos podemos hacer mucho más daño poniéndonos una... Un Jordan de frío, que los tengo. Además me acaba de salir uno bueno. Y quitándome el amuleto para ponerme un amuleto de grandeza real. Todas estas pruebas las iré haciendo dentro de unos días para ir viendo más opciones. Porque ahora mismo, por ejemplo, estoy con ese 50% de reducción de daño del signo del viajero, pero el daño no lo tengo. No me estoy quito nunca. Vale, ¿habéis pillado el drop del boss? ¿Mil? Venga, enséñame por favor esos mil de ping. 478. Me voy a acceder, gente, porque esto es insoportable. A ver qué tiempo hay aquí. Está reiniciar por si fuese en los servidores. Está costando hasta bajar en el parche. Hacéis 220 viendo a Nicro en vez de leveando al Nicro. En vez de leveando... Sí, la verdad es que sí, hay mucha gente aquí. Vale la pena comprar el pack. Tengo dos clases que aún no he tocado. Esa pregunta está contestada con bastante detalle en un vídeo que se llama... Vale la pena comprar el Nicromante. Te lo recomiendo. ¿Ya tienen los puertos abiertos? Diría que sí. En los foros he visto mucha gente quejarse acerca del lag y desconexión repentina. Sí, nos está dando mucho problema. Que por lo que te he escuchado, que debería llevar ese cinturón cambiando de destreza por inteligencia, ¿no? Cinto de loro, ¿o me equivoco? Sí, ese cinturón sería perfecto con inteligencia para esta versión de T13. De todas formas, si ese cinturón, por ejemplo, le quitas la armadura y le metes onda de conmoción y sería muy bueno para otras clases o así tal cual está. Le metes disparo múltiple. Hay muchas alternativas de build que utilizarían ese cinturón y lo disfrutarían. Hay que salirse, ¿verdad? Sí, vamos a reiniciar. A ver si fuera el servidor. Voy. ¿Dónde hay que meter el daño de pica? En peto y hombrera. Peto y hombrera, claro. Inteligencia, resistencia y armadura. ¿Qué le quitas? Tenemos aquí el personaje equipado, gente. Bastante bonito el set. Con esto ya podemos hacer GR, ¿eh? El suyo sería que en algún momento nos paremos a hacer algún contratillo. Ah, ¿me has hecho a mi líder? Tenemos también las fayas de desafío que se pueden hacer en grupo. Os recuerdo, por si alguien no se acordaba. Hola, te he dicho una aventura. Ahora. Si tienes los puertos a irte, ¿espo de que algún ocioso te esté manipulando la atención a o no? No, no es eso, gente. Ya os lo digo que no es eso. Es que están funcionando muy bien los servidores. Muy bien, muy bien. Por la vida del negromante. Hasta luego, Airok. Hace mucho que empezaron. Empezamos hace unos minutos, güey. Debimos empezar hace como una horita. Ya, no mames. Tenemos cola. Es normal que estén en ese video, gente. Bueno, pues. Vamos a echar un vistazo mientras tanto al ranking. A ver si hay algo interesante. Sí, ¿no? Mientras total estamos en cola. A mí ni me carga el ranking. Ah, pues a mí tampoco me está cargando. Blizzard, arregla tu juego. Vale, ya me ha cargado. Estamos con una 97 en el negromante en solitario. Que como os digo, es la versión que llevo. Muy parecida en la versión de GR. No tiene demasiado complejidad. Estoy en 937. 937. ¿De ping? No, de ranking, de negro. Vale. Vamos a ver si pillamos a alguien que no hay el mismo set. Lo aumento todos con el mismo set. Aquí parece que ha aparecido un Rathma. No, eso es un Dinarios. Se ha timado. Efectivamente, todo Dinarios, ¿eh? No eres tú, solo server. Pasa en todos lados. Eso es lo que me dijo una chica. No eres tú, solo server. Ayer cuando jugué tenía el mismo problema. Y peor si pones un necro con otro distinto también funciona mal. Pues aquí somos 4. O sea, somos un necro, pero 4 necros. 3, 3. ¿Qué ha pasado? Oh, ni se ha salido. Dice que le iba mal y que no tenía un tránsito. Me juego en Brasil. Ok. Yo estoy terminándome una pavilla. Racha hizo mi flipar. Que le merece más la pena al Zelda. No es tan como le funciona al diablo. Es que va muy mal, gente. Yo también se sigue así dentro de un ratito. Igual. Pero pensad que ahora mismo hay muchos, muchos, muchos jugadores intentando jugar. Lo más probable es que si esto sigue así de mal, lo que hagamos sea volver dentro de un ratito. Cuando los servidores ya estén un poco más estabilizados. Pero Blizzard esto lo hace siempre. Se preguntó en una entrevista. Oye. ¿Qué vais a hacer con respecto a los jugadores? Al volumen de jugadores que tenéis. Ya que no podéis dar servicio. Y dijo, pues cuando se vayan saliendo podremos dar servicio. Si tenemos servicio para 10.000 personas. Y fijaos como va, eh. 554 de latencia. 516. Vamos a hacer unos contratitos mientras. Yo voy a intentar cambiarme algo del equipo. Ah, están diciendo por aquí que el lag es del modo aventura. Ese chistaco. Os ha gustado, eh. En América dicen que funciona perfecto. En América también ha estado más horas que aquí, eh. Tienes que tenerlo en cuenta. Que a lo mejor ya han tenido tiempo de estabilizar. Tienes que ir a mar. Vamos a ver qué tal va ahora. Bueno, sigue habiendo un poquito de lag, eh. Estoy en 709 de ping. Estoy en 120. O sea, habéis visto el vídeo, gente. El vídeo que grabé en el RPP. Visteis cómo se movía esta build. Cómo iba de rápida. Comparad con lo que estáis viendo ahora. No es que hayan nerfeado esta build. Es que los servidores van fatal. 610 de ping. Y a vosotros el streaming nos debe estar yendo más o menos fluido. Quiero decir, estáis viendo tal y como va el juego. Vamos a mandar un elite por aquí abajo. Y así activamos la jingum y nos piramos de aquí. Vale, vamos bien. Jingum activada. Vámonos. Usar la jingum teniendo lag es súper divertido porque ves cómo se mueve el personaje y es muy ortopédico. Estamos en T13, ¿eh? Personaje que hemos empezado a utilizar hace menos de una hora. Y estamos en T13 y nos está trabajando. Nos está funcionando. ¿Qué os parece eso? ¿Balanceado? ¿No balanceado? ¿No se sabe? Bueno, nos está funcionando el personaje. Los servidores, obviamente, no. A ver si pudiera, de alguna manera, recuperar mi vida. Es que no me va. No me van los servidores. Vale, vamos a meternos... Por cierto, con el rey esqueleto tenemos uno de los logros. Vamos a ir en un momentito a hacerlo. Además, os lo voy a enseñar. ¿Tú me quieres dejar en paz que me vaya? Maldito. Podría ser un buen momento para empezar el tema de los logros. Hay algunos que son bastante sencillos. Los voy a enseñar en un momentito. Y dale. Es el multiplayer, solo va genial. Una pregunta. Para conseguir muchos alientos de la muerte de manera fácil, falla T13. Matar elites. Yo mirando el rank hace un rato, solo vi esa build, unos 30 o 40 personajes que revisé. Es que Radma creo que se ha llevado un nerfeillo. Te han dado todas las pestañas de alijo, las que han ampliado. Me han dado dos más. Aquí las tengo. Estas son las dos nuevas. Sabía que dirías eso, tío. Tus bromas son la hostia. Gracias. Si no tengo negromante, ¿podré jugar temporada? Sí, la temporada no tiene nada que ver con el negromante. Vamos a ver un momentito el tema de los logros. Logro de clase. Logros del negromante. Alcanza nivel 70. Ya lo tenemos. Escucha todas las conversaciones del maestro de la orden de la fortaleza. Esto es en modo historia. Al igual que completa el acto 5. Podríamos hacerlo en un momentito. Si hay tanto leaje en el acto... O sea, en el modo aventura, podemos completar el acto 5. Con los dados, logros. Daña 40 enemigos con lanzaose en 3 segundos. Esto también es súper fácil. Solo hay que pulear. Te metes en vacas, creas una buena pelota y lo hacemos. Eso lo podemos preparar ahora en un momento. Mata a 1000 muertos vivientes. Enemigos con cadáveres. Este va a ser más complicado. Porque ahora mismo aún no tenemos muchos. Mata enemigos malditos. Ya estamos en ello. Derrota a Diablo tras usar una habilidad que cueste vida cuando tengas menos del 10% de vida. Esto tampoco parece muy difícil. Lo podemos hacer ahora en un momentito. Usa arma de hueso para arrancarle los huesos al rey esqueleto. Esto lo podemos hacer ya. Mata a 500 élites. Con dirigir esqueletos. Tendríamos que cambiar de vil. Mata a tu clon tenebroso con ilusión durante el encuentro con Diablo. Este... No lo sé. También se puede hacer. Tenemos dos con Diablo. Vamos en primer lugar al del rey esqueleto. Y nos lo vas a acabar en un momentito. Uy, qué bien. Ese bonito lag. Pues si quieres recuperar tu vida y dejar al Diablo, yo no puedo. Los monstruos haters. Un elite por aquí. Lo que es la movilidad. El personaje también está muy bien. No llega a ser tan rápido como el jumper. Pero no trabaja nada mal. ¿Vosotros queréis también el logro, no? Pues acepten. El otro no sé por qué no entra el TS. O sí está, pero... Me ignora. ¿Por qué me ignora? Se ve que... Te caigo mal. Tenemos que echarle... No lo matéis, ¿eh? Hay que echarle la armadura de hueso. Ya. Ya tengo el logro. Ahora que hagan ellos lo mismo. ¿Vale? Voy a revivirlos. ¿El logro es el de quedarse con los huesos? Creo que sí. Si ya lo habéis conseguido, lo mato, ¿eh? Sí, sí, matalo. Yo ya lo tengo. ¿Lo tenéis todos? Ya está. Bueno, pues ya tenemos el primer logro todos. Ese logro no es nada difícil de conseguir. El siguiente que tenemos es lo del acto 5. Daña con una lanza ósea a 40 enemigos. Este puede ser bastante fácil. Solo tenemos que... Porque además dice daña. Lo único que necesitamos es que alguien entre con el monje. Nos prepara una pool. Y le metemos con una lanza a toda la pool. Y ya está. Es así de fácil. Entro yo mismo con el monje y preparo la pool. Y después hacemos el cambio. ¿Os parece? Incluso tampoco sería necesario porque tenemos un anillo. No sé si lo tenemos ya. Creo que es un anillo. Que lo que hace es que automáticamente nos crea una especie de pelota alrededor. A ver. Hola. 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 No sé exactamente qué es, gente. Pero tenemos un ítem. Que lo que hace es que crea una especie de implosión en torno a nuestro. Y los atrae a todos los enemigos malditos. Absorber sangre. Pues era de estos. Pues no sé cuál es. Pero os juro que había un ítem que nos hacía una especie de implosión de la hostia. Molaba bastante. ¿Cuál sería? A míralo, este anillo con la edad de Briggs. Los enemigos que no están malditos son arrastrados a la ubicación seleccionada cuando se les aplica la maldición. Entonces lo que voy a hacer va a ser crearme algo tanque. Me voy a poner ese anillo en el cubo y voy a crearles una pelota a ellos. Pues ese anillo lo tengo. Está aquí. Voy a meter al cubo. Que además, mira, rango 11, mago en solitario con una 102. Qué trapos es. Como han refinanciado los rankings, gente. Vale, lo tengo aquí. Ya lo tengo puesto. Me voy a poner ahora un poquito de dureza. Ya te voy a dar un poquito de dureza. No. Y vale, en principio ya debería ser lo suficientemente tanky. Abre yo el bardiche y lo preparo. Poneos la habilidad de la lanza ósea. La lanza ósea. La voy a poner yo también. Vale. La lanza ósea cualquiera. No hace falta que sea ninguna especial. Y me voy a poner nada más. Le voy a coger el bardiche y ya va. Entonces lo que os digo, vamos a crear una buena pelotera enemigos. Tiene que haber al menos 40 enemigos en fila. 40 enemigos en fila y darle a los 40 que no son la habilidad. Sí. No es nada difícil, ¿eh? Tienes 3 segundos. Tienes 3 segundos. Tienes 3 segundos. Osea, tienes 3 segundos. No ataqueis nada hasta que yo os preparo una buena pelota. Aquí las pelotas se pueden hacer hasta que los 100 dichos. Para no matar a mob. No ataquéis. Tengo que las matar atacando. Vale, entonces se trata de agregar a tantas como podamos e ir juntándolas. Esto es lo que haría un bárbaro. ¿Un bárbaro? Voy a intentar hacerlo con el nigromante. Y por cierto, esto va a dar lag. Ya os aviso. Pero tampoco me vayáis quitando el agro. Yo ahora mismo debería ser simplemente inmortal. En esta dificultad y con estas vaquitas debería ser inmortal. ¿Estáis? Vale, pues ya casi tengo preparada la bola. Estoy fuera para no pillar algo. Estoy terminando de juntar las últimas. Yo creo que aquí habrá fácilmente 40 enemigos. Entrad. TP a mí y metedle a la bola. A ver, ya está. ¿Ya lo tienes? Sí. Yo no. Bien muerto. Yo lo tengo también. Brochetas. Es súper fácil de hacer, gente, este logro. ¿Falta alguien por pillarlo? No. A mí no me sale. Vale, espera. Te los voy acumulando. Te los vuelvo a... Me meto a morir también. E intenta la de arte. Mira, ya tienes aquí un montón juntos. Aprovecha. O sea, se trata de que sean 40 diferentes, ¿eh? Sí, sí, pero... ¿Y no puede ser que ya te lo haya dado y no te hayas descoscado? Brochetas se llama el logro. Pues como no me lo haya dado cuando estuve haciendo la... Podría ser, ¿eh? No es nada difícil de conseguir. Y aquí hay 40 enemigos, segurísimo. 700 y pico de trinco. Clases. Sí, sí, sí. Cuánto. Sí, sí, lo tenemos. Vale. Ya lo tenemos todos entonces. No, 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 no. La pelota sigue hecha, ¿eh? Si alguien no lo tiene, es el momento. Puedes tirar varias, ¿eh? No tiene que ser tú. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, ya lo tenemos todos. Otro logro más conseguido, gente. Súper fácil. El siguiente que tenemos es lo del acto 5, lo miraremos ahora. Matar a mil, matar a cinco mil, vale. Derrota a Diablo tras usar una habilidad que cueste vida cuando tengas menos del 10% de vida. Para esto tenemos que quitarnos toda la regeneración. Tenemos que meternos y que uno de nosotros se quede a FK sin vida y que al resto lo maten. Esto lo vamos a hacer en normal o en alguna dificultad así muy baja, teniendo cero regeneración de vida y quedándonos con muy poquita vida. Entonces entramos, gastamos una habilidad que nos deje con muy poquita vida y nos quedamos a FK. Nuestros enredeados lo matan y punto, ya está, fin de la historia. Así de fácil. Y la otra es mata a tu clon tenebroso con ilusión durante el encuentro con Diablo. Tenemos que poner la habilidad de ilusión que tiene 120 segundos de CD y hacerlo en un momentito. No parece complicada ninguna de las dos. Vamos a venir aquí, nos vamos a quitar la regeneración de vida. ¿El eco se escucha desde mi micro? Es posible. No, está benedio. A ver. Luego harás contratos y luego haré contratos. Estoy ocupando la build de pestilencia que te parece sábile. Me parece bastante divertido aunque con poquito daño. ¿Alguno de los de TS tiene hueco para farmar equipo? Segurísimo que sí, porque somos un control del TS. Ya se ha llegado a empezar a subir Rust. ¿Rust? Si me he tocado el Rust en mi vida. No era hateo lo de recuperar tu vida. Es que tú dijiste, espera que recupero mi vida. Sí. Espero build tiene más daño de DH en palar. Ah, esa build tiene más daño que la de DH en palar. Es que con índems mediocres me hice una 75. No, no tiene más. DH en palar tiene más daño. Lo que pasa es que esta tiene daño en área. Es un amuleto, algo de Jordan. Yo lo he explicado antes. ¿Qué gemas? ¿Qué build me recomiendas que me farmé con el monje? In a Selon, mil tormentas. Las dos te valen. ¿Subirás la build de Zetamon? La subiré algún día. El puto... El putoco. Te daré los permisos. Dame un ratito. Vale, pues... Vamos a hacer un momentito lo de Diablo. Sí, Nicro, vamos a hacer lo de Diablo. Venga, va, me parece bien. ¿Dónde saben los logros? Y llega clases de Gromante. Vale, para esto hay un truco. Para lo de la ilusión hay un truco. Porque dice que nuestra ilusión debe matar a un clon. Hay un ítem, un amuleto, que es este de aquí. Que ilusión dura el doble. Que dure el doble significa que en vez de 15 segundos te va a durar 30. Así tienes muchas más oportunidades de que sea tu ilusión la que mate al otro personaje. Vamos a fabricarnos un par de amuletos. A ver si con un poco de suerte nos saliese ese. Esto va a ser mucho más rápido, gente. Aparte, ¿por qué hay menos amuletos? Porque no voy a dedicarle tanto tiempo. Paso, me da pereza. Pero la idea sería eso, para tener 30 segundos de ilusión. Y que así estando ahí AFK, todas nuestras ilusiones puedan intentar matar al clon. Que eso sí que lo tendríamos que hacer quizá en un poquito más de dificultad. Si no, sería cuestión de que tan pronto como nos salga ese ítem, lo intentemos. ¿Lo podemos hacer sin el ítem? Podemos, podemos, podemos. De hecho, creo que lo vamos a hacer sin el ítem porque tal y como están funcionando los servidores, tampoco quiero perder mucho tiempo con el cubo. Equipo, ¿vais a intentar rober diablo en un momentito? Sí, lo de matar al clon, ¿no? Pues, sí. Mira, me acaba de salir el ítem. ¡Ah! Lo que no tengo ahora son materiales de acto para meterlo al cubo. Bien. Bien. Bueno. Pero aquí paso. Nada, paso. 15 segundos es suficiente. Hay que ponerse, hay que quitarse la regeneración de vida por segundo y hay que intentar no llevar nada, nada, nada de regeneración de vida ni de curación. Vale, vida por segundo tengo 5.000. Tengo algún ítem que me está dando vida por segundo. Pues eso me lo tengo que quitar. Regeneración de vida por segundo. Ya estoy a cero. Pero si yo ahora me quito vida con alguna habilidad, por ejemplo esta con esta yo no recupero la vida. ¿Vale? No la recupero. Esa es la idea. Cuando estemos ahí dentro tenemos que vamos a leerlo otra vez. Derrota a diablo tras usar una habilidad que cueste vida cuando tengas menos del 10% de vida. Esa es fácil. Y mata a tu clon tenebroso con ilusión durante el encuentro con diablo. También es fácil. Entonces tenemos que poner el clon tenebroso con ilusión y punto. Vamos a quitar esto. No vamos a poner el clon. No, no quiero este. Quiero otro. Bajamos la dificultad y lo intentamos en una dificultad más baja. Sí. Sí, me parece bien. Venga, estoy de acuerdo. Honey, creo que eres adorable. Lo sé. ¿Alguien está ahí en diablo? No, ¿pa' qué? Eso sería adelantar. Venga, pues. Ah, por cierto, los teletransportes nuevos. Reino superior del destino infernal, reino inferior del destino infernal, reino superior del destino maldito y reino del destino inexorable. Se supone que son mapas normales y corrientes de los que ya había en diablo, que simplemente le han metido nuevos... Hostia, pues. Aquí es donde te peleas con Rakanon. ¿No? No, son mapas nuevos. ¿Han metido mapas nuevos en el Acto 4? No puede ser. Sí, que bastante chulo. Hostia, pues esto no lo había visto, eh. El de las alas esas rojas... Guapísimo. No, 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 no. No estoy hablando de los mapas del Acto 2. En el Acto 4 y 4 teletransportes nuevos que llevan a 4 zonas nuevas. Sí. No, hay 6. Eso no lo sabía. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, hay 6. Hostia, pues esto no lo comento en su momento. De todos los personajes, ¿cuál es el que te gusta mal y cuál ves más completo? El más completo para mí es el mago y el que me gusta más ahora mismo es el mago. Nunca había jugado ningún Diablo. Me he comprado el 3 hace un mes y me he enganchado. Estoy jugando a la historia. ¿Qué diferencia hay entre la versión de PC y la de consola? Que la de consola está petada de chetos y en la de PC no. Solo hay unos pocos. Tengo un monglón patada con banda de cal de sand y me cuesta y puedo hacer T13 moderadamente. Me armé un DH en palar con parches y destrocé T13, el balance. Destrocé el T13, tengo mis serias dudas. Destrozarte los élites de T13, puede ser. Pero todo, lo doy muchísimo. ¿Ese sabe cuál es el personaje más adecuado para la temporada 11? El mismo que lo fuera de la temporada 10. No hay balance. Entonces hay que... Vale, tenemos que quedarnos sin vida. Tenemos que tener menos del 10% de la vida. Claro, ya tengo menos del 10%. Menos del 10%. Que por cierto, gente, me estoy dando cuenta que estoy jugando con todos mis puntos en vitalidad. Por eso soy tan tanque. O sea, no estoy jugando con mis puntos. Ahora no ataquéis, ¿eh? Ahora tenemos que hacer los clones y que sean los clones quien maten a las copias. A este no lo matéis. Tal que así. Porque lo habéis matado, cabrón, ¿eh? Yo ni he visto que ha pasado. Pues ahora sí que hay que matarlo. Se supone que nos tienen que haber dado uno ahora porque hemos gastado una habilidad... O sea, lo vamos a matar con... Ahí lo tenemos, primer logro. Claro, el otro no. Si lo habéis instaquileado. ¿Lleváis pecho o algo pasivo? ¿Lleváis daño de área de alguna manera? ¿A quién le ha dado con una habilidad? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a subir... O sea, vamos a volver a entrar en una dificultad más alta. Y lo intentamos en una dificultad más alta donde matarlo nos cueste un poquito más. Ahora ya podemos estar a tope de vida. Yo me he pillado el de poca vida. ¿Qué? Porque no estarías a poca vida. Tienes que estar con menos del 10%. Sí, pero subimos al nivel, ¿no? Sí, sí. Vamos a intentarlo. Los ma... Se mueren solos. Una pasada. Vamos a abrir en T13 y ahora, Gositol, tú asegúrate de estar con menos del 10% cuando vayamos a matarlo. Y haber gastado una habilidad de sangre, ¿vale? O T10, que yo creo que el T10 ya nos da. ¿Cosito? ¿Me has oído? Sí. Este tiene la boca llena de algo. ¿A qué tienes encima? Digo, ¿qué tienes encima? Estoy comiendo, tío. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Comparte. Solo hace un de la tarde, pero estoy comiendo ahora. O sea, pues ahora que lo dices, yo todavía no he hecho ninguna incursión y tengo la entrada de ayer. O sea, que tengo que hacer dos. Buah, me acaban de dar el garfo y sombrío. Buenísimo. Hola, hola, personas que estáis en el chat. 210 personas. Bienvenidos todos. ¿Qué os está pareciendo el Negromanty y nuestro rusa los logros? Tenemos de momento ya bastantes. Lo del acto 5 yo creo que va a ser lo siguiente así le damos un poco de margen al juego para que vaya quitándonos el lag. Matar con tu clon tenebroso es el que vamos a intentar ahora. Lo de los enemigos malditos es muy fácil. Solo tenemos que hacer esto que estamos haciendo ahora que es matar con esta build. Y el tema de los élites es jugar pero con dirigir esqueletos. Tenemos que equiparnos Radma. Lo de los muertos vivientes con cadáveres. Tenemos que equiparnos una build de cadáveres. Así que estos son tres builds distintas. Radma, la de los cadáveres y enemigos malditos. No parece muy complicado ninguna de ellas. Completo el acto 5 en el Negromanty. Ya lo tendríamos casi. Ya sería cuestión de meternos a T13 a ir completando cositas. Servidores están ocupados. Tres minutos de espera, chaval. ¿Qué se pone? Espero que no sea cierto. Mira, a nosotros ya nos ha metido. Tiene que haberlo previsto. Negromanty tiene algo para hacerse inmune a CC como congelar o pesadilla. Como pasa, por ejemplo, con la epifanía del monje. No. No. Tiene la armadura de hueso pero no te hace inmune a nada. Tiene tres minutos. Vaya tela. Vale, a ver qué hice por aquí. Mata a tu clon tenebroso con ilusión durante el encuentro con Diablo. Es decir, tiene que ser capaz de crear un clon tenemos que sacar la ilusión y tenemos que matarlo. Sería cuestión de que nos pongamos cuerpo a cuerpo con él y con una habilidad que el clon sea capaz de copiar como por ejemplo la lanza. Tiene que ser a tu clon y ahora vamos a encontrarnos con cuatro clones, ¿eh? Vale, pues vamos a hacerlo vamos a intentar hacerlo así. Nos vamos a quitar la aceleración mortal. Necesito más daño. No, lo vamos a dejar así. A ver qué tal va, gente. Porque una opción sería equiparnos no sé qué tal iría eso. Sería equiparnos dejarnos la build de siempre simplemente metiéndonos el clon en lugar de, yo qué sé la guadaña, por ejemplo. No digo el conjunto seis. Ahora sí. Sigo teniendo un lag de la leche. 700 de ping. Cosito. Sin vida, ¿eh? Y no muera. Estamos entre diez. Aquí sí que puedes morir. Ten cuidado con eso. Vamos a intentar no atacar a la sombra de diablo ¿vale? Para que nos dé tiempo a todos de sacarnos el logro de la ilusión. Vale, me parece bien. Venga. Una pregunta. Para los caldesans ¿se puede usar cualquier gema? Se puede usar cualquier gema pero, por ejemplo, si lo que quieres es un caldesan de nivel 100 una gema limitada a 50 no te vale. Pues me fui a la puta. Vale, ya tenemos uno que revivir. Vale, aquí es donde no tenemos que atacarlo a él y ahora tenemos que encontrar a nuestra copia y no sé si es nuestra copia o con la copia activa con lo que tenemos que matarlos. Vale, yo diría que he matado todas las copias vamos a intentar o bien hacerlo en solitario que eso entonces tardamos ahora un minutito vamos entonces a terminarle el logro a cosito y ahora intentamos esto. Me ha dado el logro al matarlo en la primera fase. Al matar a tu a tu clon. No, no el logro de lo de la sangre lo del 10%. Ah, ya te lo ha dado. Qué suerte. Al matar a Diablo en la primera fase. Pues nada. Y... Te hablo, cariño. Muérete, por favor. ¿Cuál era? Esotérica, Mirinai ¿y cuál es la otra? Potenciador de dolor o... apresados afligidos ya depende de lo que quieras hacer. Nicro, cuando he comprado el negromante me han dado el brazón de la Season 3 cuando yo empecé a jugar en la partida de la 6. Qué raro. ¿Qué te dan cuando haces todos los logros? Unas alas. Pensé que te compraras el negromante por ahora. Ah, que no te comprarías el negromante por ahora. Siempre dije que si estaba dentro de lo que yo considero un margen razonable lo haría. Y aquí está. Y estaba dentro del margen que yo especifique. Vamos a intentarlo en solitario. Bueno, esto va a tardar un poquito. El logro dice claramente que dice muy claro mata a tu clon tenebroso o sea, mata tú a tu clon tenebroso con ilusión durante el encuentro con diablo. Ilusión te copia habilidades secundarias. Entonces se trata de que tú actives ilusión y le metas con las habilidades secundarias al clon y lo mates. hay blason del negromante. Para los que decís que os ha dado un blason el negromante lleva un blason. Si le dais aquí a novedades no, ¿dónde era lo del negromante? Aquí. Tiene un blason. Mucho nada más. Negromante. Una de las cosas que tiene el negromante es el blason. Aquí lo tenéis. Este no es el blason de la Season 3. Este blason es del negromante. Pero a mí también me lo han dado el de la Season 3. No lo había hecho. ¿Cuál es el de la Season 3? El que es como la cabeza del diablo. Acabáramos. Este. Has quedado corto, eh. Ya me estoy dando cuenta. Pero muy corto. Estamos para 6 o para 7 fijo o ya para 8. A mí también me han dado el blason de la Season 3. Pues gente, disfrutadlo. Si no os lo quitan y siendo que no es un error vuestro no deberían quitaroslo. Están solos. Hola, hola, gentecillo. ¿No has conseguido nada de la build? ¿Es que? ¿No llevas nada de la build todavía? Todavía no. Después haremos el Acto 5 y ya nos prepararemos builds específicas para esto. Si conseguimos el equipo entero seguramente empiece ya con Ratma o empiece con la de los cadáveres. La de los cadáveres tiene muy buena pinta porque la de sangre, por ejemplo, potencia todas las habilidades y hay una habilidad de cadáveres que va a sangre. Entonces esto podría estar bastante bien con el set de sangre. Además, estas dos son compatibles. Yo lo voy a dejar ya que en breves tengo que irme a trabajar. Ok. Un placer y mucha suerte. Ok. Venga, de bueno. Venga, venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y en vez de bajar los minutos me sube, ¿no? Eh, sí, no va muy bien. Es una pera, ¿no? No lo entenderé. Saben que va a haber una avalancha de gente y no están preparados, no lo entiendo. Eso, ¿por qué no están acostumbrados a ganar dinero? Yo creo que no te he pensado que iba a ganar tanto. Claro. ¿Cómo estarán ahora las comunidades de gente? 189 en Head for Fun y 200, casi 300 en Diablo España. Hay peña en las comunidades, ¿eh? Las de fallas superiores que son nuestras 400 y ahora hay 2000. Yo viendo lo que pasa, haría eventos diarios, algún coso de tico, regalaría cada 15 días, no sé, alguna cosita, algo, algo. Algo por Dios. ¿Y qué más? Pues más cosas todavía. No empecemos con lo de... Más cosas, más cosas, por Dios. Que se quedan cortos. Teniendo en cuenta la nueva interfaz de los cosméticos donde aparece una pestaña para el negromante y una para expansiones, ¿piensas que seguirán metiendo cosas de modo de expansiones y DLC? Esto, como ya os dije en su momento, yo como jugador lo entiendo como una prueba. Si les funciona, deberían seguir con el mismo patrón que parece que les va a dar buen resultado. Y sí, si esto les funciona, yo creo que sí, que esto lo van a mantener en el tiempo. No tendría sentido hacerlo de otra manera. Como se acostumbra sacarnos el dinero todo, me cago. Porque vamos, yo anoche me mandaron un WhatsApp en plan, ¡eh! Que está con el estado a las 12 y cuarto así y a las 12 y 25 tenía el personaje comprado. Fue muy rápido el mantenimiento, ¿verdad? Sí, a las 12 y 10, 12 y cuarto y hasta para descargar el pack. Sigo en 400 de ping, gente. Yo no estoy muy hecho de acuerdo, dijeron 27 de junio, eso es 28. Sí, pero, y a los coreanos o por ahí le dijeron el 29. en Japón, creo. ¿Es 27? Es 27. CN, digo yo, Corea del Norte, dice, no, es China. Calla. Me le puse yo luego 500 comentarios sobre el tema. Gente, ¿yo qué crees que diga? CN. Haber dicho cualquier barbaridad. Lo puse yo en el Facebook, ¿no? Corea del Norte. Llegando a Diablo. A ver si después de todo esto lo conseguimos, gente, que el paseillo... Esto va a ser intentarlo un par de veces. Ojalá, ojalá nos vaya bien con la primera. De todas formas, me voy a hacer super tanky. Llevo la Coraza aquí, la Jingo, me la puedo cambiar. Voy a aumentar mi daño. Jingo, mi Dondra Acaparador ahora mismo no me da ninguna utilidad. Entonces esas dos cosas las voy a cambiar. Voy a llegar a la puerta y me las cambio. Para poder quedarme a matar a todas las ilusiones que me haga falta hasta que funcione. Me alegra que te lo hayas pillado. Y a mí también, la verdad. Jajajaja. La misión de Ordan es la que me falta. No la encuentro ni en Pandemonium 1 ni en 2. La misión de Ordan. No sé qué misión te refieres, amigo. Vamos a quitar esto. Nos vamos a meter para aguantar bien. para escuchar todas las conversaciones. Ah, ese está en el modo historia cuando llegas a Pandemonium nivel 1. Si te pones en cualquier cosa que no sea en el modo historia estás haciendo el canelo. Jigro, pero ¿cómo haciendo el canelo? No te ha quedado claro, te lo repito. Tío, he hecho aquí. Te estoy matando a un líder. No te lo voy a volver a marcar. Vale, pues vamos allá. A ver qué pasa ahora. Manda alguien para el tema permisos del TS que llevo 40 metros solo en la sala. Hasta arriba, sí, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Señor mercenarios? No. ¿Dónde? Chop, chop, chop. No, no es él. Es chop, chop, chop. Creo que es chop, chop, chop. Yo le estoy dando permisos a este. Ala, he mandado a alguien. ¿Te vale si me mando a mí mismo? Nikro, dale permiso. Venga, voy. Vale. A la putada es que llevo un mirinae. Que de forma pasiva le va a meter tics de daño. No quiero que sea un mirinae que lo mate. Ya está, ya lo tengo, gente. Ya tengo el logro. Me he quedado, he quitado mirinae y sin mirinae, cuando me ha salido el clon, he creado la copia, lo he metido dentro del torbillino conmigo y le he tirado dos empalar, que es una habilidad secundaria que el clon copia y ya está, ya ha muerto al segundo. ¿Ahora? ¿Esto? Ya tenemos el logro. ¿Esta sola? ¿Alguien se ativa al modo historia? Yo, pero sigo intentando esto. Vale. Os espero. De todas formas, completa el modo, el acto 5 con el negromante. No sé, diría, diría que con completarlo, con matar a Malzahel es suficiente. Me voy a probar a meterme a escuchar las conversaciones. Soy John Merced. De nada, amigo. ¿Sabes que se hace todo el DH que han puesto de misión te dan ítems de acto para poder relojar objetos en el cubo? Gon, gracias por la información. Sí lo sabía, pero no sabía que era el DH que habían puesto. ¿Te refieres a la falla de maestría de sed? ¿O falla de... como se diga? Sí. Sí, lo sé, gracias. Qué mejor. ¿Cuándo? Piedra solar de Lord Neill. ¿Cómo me suena? ¿Estás en el Pokémon? ¿Dónde va a decir yo? Siro, la piedra solar es del Pokémon. Sí, sí. Es un anillo del negromante. Sí, sí, pero... Escucha, yo en el Pokémon tengo siete piedras solares. Me salieron un montón. La que no me saliera era la corona. Yo las conseguí todas. Ayer conseguí yo por fin a Togetic. Ya solo me faltan paros y tendría todos los Pokémon de la segunda generación. Bueno, menos Corsola, ¿no? Y Herkos. Todos los disponibles. Sin hacer trampas. Bueno, gente. Os dejo. ¡Adiós! 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 Pues mientras hacéis vosotros eso voy a intentar completar la falla de desafío. Llevo seis horas de fallas buscando la build del negromante y me quiero suicidar. Bien. Lo del suicida está bien, pero el negromante creo que no te va a dejar suicidarte. Esto es para la sangre. Vamos a ver a quién tenemos en el ranking. Mosquera en 3,49. Dios gone en 4,38. Hay gente muy lenta, ¿eh? ¡Jubert Nauten en 17 minutos! La falla de desafío que completarla en... nada. En seis minutos la he hecho en 17. ¡Hostia, tú! ¿Cómo puedo hacer para entrar en el mismo TS que tú? Pues si estás en cualquiera de los clanes de Gaming for Fun abres el clan, ¿vale? Lo tienes aquí, te vienes a noticias y en noticias una de las cosas que pone es TS YouTube y ahí pone la IP. Estaba esperando tu vídeo o un vídeo de estos para comprar el negromante y terminar los parciales. No estaba muy hilado pero suelta a los exámenes, amigo. Vale, entonces tenemos ahora Multisod. ¿A probar con el 6? No, Multicutresod. Sí, Multicutresod. Ahora verás. Dos minutos y pico, macho. Vale. Vamos a poner estas dos en autocasteo. Esto no sé cómo se cambia exactamente. Me han dicho que me puedo cambiar las habilidades de sitio. Y cambiando los botones, tío. O sea, que mientras lleve las mismas las puedo ir intercambiando. Esta no la voy a usar directamente, ya os lo anticipo. Me gustaría cambiar estas dos. Yo juego más cómodo con el salto mortal en el 2. Vale, lo vamos a dejar así. Y vamos a entrar. Bueno, vamos a ver. Este no. además voy sin foco y sujeción. Entonces, ¿en qué se basa el daño de esto? En tirar un Multicut y avanzar. Por vaya. Uf, qué difícil se hace esto con lag. Este tiempo lo mejoraré bastante gente y os traeré en la falla de esto, en el reto de sed o como vaya se llame esto, os traeré lo que es el mapa donde están los élites, donde están los pilones. Tengo ya pensado cómo hacer estos vídeos en plan guía para que seáis capaces de superarlos con los ojos cerrados. Y obviamente lo intentaré grabar con un poquito menos de lag. De todas formas, este concretamente que es Multishot que nos han dado muchísimo daño, nos han dado un set bastante bien equipado al margen de que no llevamos daño a golpe crítico, pero también nos han puesto una falla de nivel 35 que da igual no llevar daño a golpe crítico. Aquí no hay salida, tengo aquí. ¿Me quieres sacar de aquí, por favor? Qué difícil se hace jugar con tantísimo lag. Bueno, gente, yo también voy que hay mucho de la gente que está dando para mí. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. El Twitch en stop motion. Pues sí. Ahora aquí tenemos un canalizador. De todas formas, no llevo... Hostia, me han puesto inmunidad arcano, me han puesto un grandeza real para ponerme la cabeza de Marauder, nada más. Tengo la disciplina en 53, o sea que no llevo ni bien las pasivas de disciplina, ni disciplina en peto, o sea, me han puesto un equipo malo para completar una a lo que tenemos que enfrentar a lo que tenemos A lo que tenemos que enfrentar, ¿Cómo? Pues según Blizzard eso es copiado de un usuario. Y que han cogido al más manco de todos y han dicho a este. Eso es lo que yo te dije que es un fruto. Pues tiene pinta, ¿Eh? Así copian a Thanatos con el enigma. Es verdad, es verdad. Blizzard, o sea, por favor, no podéis tener ese pedazo de mega crack en vuestro equipo y no usarlo para este tipo de cosas. Por favor, quiero jugar la build de Thanatos que jugaba Thanatos monje. O sea, ¿Qué ha jugado alguna vez Thanatos? Porque la verdad que jugar no juega nada. Quiero la build de Thanatos. Buenas. Buenas. Lili también quiere la build de Thanatos. ¿Qué lo dices? ¿Porque lo ves a trompicones? Es el juego el que va así. En serio. Eso que estás viendo así a golpes es el juego. Yo lo estoy viendo igual que tú. Es horrible, va fatal ahora mismo, diablo. Tengo ahora mismo 600 de ping. Yo sabía que esto iba a ser complicado pero no esperaba que tanto. Ya digo que yo ahora en cuanto se me hinchen un poquillo más las pelotas que imagino que será cuando hayamos farmeado un ratito en T13 yo chapo esto y me voy un rato y le dejo a los servidores que se enfríen. que no es mi internet te estoy diciendo no es mi internet he hecho dos testeos de velocidad soy el único que oye tres o cuatro veces a esta persona cuando habla y a mí también me estoy yendo ¿quién me está duplicando? Soy yo no se ve tío se cae se cae que no se cae que es el servidor que va así de mal ah mira por aquí dicen que en América está el set en pala debe ser que la rotación no es la misma en todos los servidores se está cayendo ¿o qué? de todas formas me parece súper fácil esto de los retos que aún teniendo tantísimo lag esté siendo capaz de completarlo pensé pensé que sería una buena excusa para para forzarnos a probar nuevas builds pero si lo que nos van a hacer es que las probemos de esta manera con equipo y con ítems que no son y con habilidades que no son me parece bastante absurdo esto no nos han escogido una build bien hecha nos han puesto una build de mierda con ítems de mierda con equipo de mierda y una persona de mierda digo no pero no me jodas que hace con el gelmo de Marauder el arma sin esmeralda el en un anillo una esmeralda y en el otro nada y en el amuleto nada o sea han cogido a Thanatos y le han dicho equipame un personaje ya está o lo que es peor se lo han copiado uno de Playstation que sin cheto no sabe hacer nada que me sé de gente que llevando este equipo se hace una 150 ¿por qué? por eso la hostia ¿por qué llevan un arma con tres huevos? como la hostia puta completado en 541 541 lo que es la falla ya está completada aquí nos darán el cubo hablamos con la tía nos lo cierra y ahora entramos con un personaje un servidor normal y nos funcionará voy a hacer una cosa gente y es que para comprobar para salir de dudas porque ya me están diciendo tantas personas que les va bien otras que les va mal me está empezando a hacer pensar que a ver si de verdad voy a ser yo el que tiene problemas con internet voy a hacer otro test de velocidad total tengo que hacer ahora toda la cola nos lo vamos a meter en el modo ¿estáis ya los que queríais tener el modo historia? yo sigo intentándolo pero no todavía no lo has conseguido aquí andamos pues muy mal ¿en qué dificultad lo hiciste tú? T10 hostia tú ni de coña alguien alguien no sé si tengo me está diciendo que habla el acto 1 del modo historia con el negromante voy a intentar ver si puedo abrirme con otro personaje el acto 5 en el modo campaña os invito a alguno de vosotros os metéis me guardáis el servidor y vuelvo a entrar bueno fuera ¿no? cualquiera de vosotros yo creo que más alto el tormento se acabó el negromante no, no vamos a seguir con el negromante solo que estoy esperando que alguno de ellos me solicite unión para guardar este servidor y probar para no tener que completar todos los actos y completar solo este porque ahora nos podemos comer otros dos logros más y quedarnos solo con los tres tochos ¿alguien por ahí con un par de minutos? llevo inario tt13 bueno yo subiría a 7 o 8 ahí está no más más no hola lo que pasa es que si me dijo pues voy jodido pero ¿por qué no te pones todavía el set? porque no lo tengo cogerlo en el cubo igual que yo yo me lo saca todo en el cubo todo en el cubo mejor al objeto raro plas plas y va saliendo poco a poco sí pero me quedo sin alientos ya tiene pues hacemos fallas yo teníamos en la temporada hecho fallas materiales mogollón sabía que venía negromante necesitaremos mogollón vale voy a intentar el cambio de PJ gente una vez que él ya está dentro si no lo echa acabamos de desbloquear el acto 5 modo historia con el negromante ahora veremos si lo he hecho por cierto aún no he hecho bailar el negromante lo que os decía de baila perro increíble los 3 minutos de bola ahora está siendo bastante más rápido vale ya estamos en el en el en el acto ya lo tenemos listo parece que ya funciona barra dance atentos eh no se le oye no se le oye espérate opciones sonido volumen de efectos volumen de voces volumen general yo no bailo lo habéis oído no dice yo no bailo que pensarán los esqueletos por eso baila perro vamos a poner el pandemonio nivel 1 a ver si estuviera ya y le como las conversaciones si no tendré que irme a pandemonio nivel 2 qué opes el tipo pone acá con mi acá con mi negromante y pasa una foto del médico brujo así eh Está negro por el bronceo de Caldeum, dice Oye, pues me voy a probar Igual solo por matar a este ya me da algo Aquí está Ordam ¿Vale? Para los que queréis el logro de Ordam Aparece aquí por primera vez Creo que por segunda vez va a aparecer en el En el pandemonio nivel 2 O aparece aquí, mira, Ordam Aquí lo tenemos, aquí es donde le vamos a comer Las conversaciones a Ordam Hablamos con él, Malzahel O sea, las podríamos leer, obviamente Ya haré un vídeo específico del tema De las conversaciones, ahora lo único que quería Era quemarle las conversaciones Creo, ya le hemos quemado las 3 conversaciones Que nos ofrece aquí, creo que nos vuelve a seguir el nivel 2 Del pandemonium Y ya está, y que con eso ya tendríamos todas las Conversaciones A ver si fuera verdad No me sigas, compañero Si la gracia está en que nos dividamos para encontrar la salida Más deprisa Pues nada, sígueme Eso quería decir Creo que va a estar aquí La salida Efectivamente Y ahora entonces Al entrar en nivel 2 debería salirnos de nuevo El fantasma Cuando matemos a la máquina A ver si funciona Y si es así ya le quemamos todas las conversaciones Llegamos aquí Petamos a esto Petamos esto Y ahora sale el fantasma Ahí lo tenemos Ordam Y lo mismo Ahora le hablamos con él Y le quemamos las conversaciones Contingencias Nos debe de quedar una más Es una forma de forzarte a escuchar el lore Ya lo tenemos Ya tenemos el logro Gente Así de fácil Abres el acto 5 La última misión Pandemonium nivel 1 3 o 4 conversaciones Pandemonium nivel 2 Otras 3 o 4 Y ya está Ya tienes todas las conversaciones quemadas Y ya tienes eso Vamos a matar a Manzahel Teóricamente al matar a Manzahel Ya nos debería dar el logro De haber completado el acto Igualmente ahora Si Si Gon o alguien quiere Yo les hablo en un momentito El El boss Y hace exactamente lo mismo Si no funciona Tendremos que superar el acto completo Es muy probable Porque yo voy a tiempo pensándolo Que igualmente Haga una Un modo historia Con calma Explicando todo Porque hace mucho que no juego En modo historia Y hay alguno que otro Que me ha dicho Oye, graba en modo historia Es posible que lo tengáis Gente No os alteréis No tengáis prisa Que lo tendréis Vale, va a ser por ahí En este apache Va a haber Build-up nueva Gerrón solitario Sí, todas las del negromante El resto de clases No No hay ningún tipo de cambio De ninguna otra clase Nada, eh Cero balance Cambiarle el nombre De una habilidad De mago A una puta ¿Qué me dices? No te creo Para no meterte Te traigo los datos Oficiales Ahora te los leo Ahora te los leo ¿Estás brindando? Vale Ahora abrirá Malzahel Le daremos Mataremos a Malzahel Y se supone Que al matar a Malzahel Hemos completado el acto Si es literalmente Completa el acto Ya lo tenemos Si en lugar de ser Completa el acto Es supera el acto Completo Ahí ya la cosa cambia Ahora lo veremos Y resolvemos dudas Hola guapos Hola Mini Sarita Nos llama guapos Debe ser que sabe como somos Jeje Cualquiera Si nos lo da Cualquiera que quiera Que le abra el modo historia Que me diga algo Por la comunidad O por peor Lo que sea Y se lo abro en un momento Si no Como vamos a hacerlo Del modo historia En un momentito A ver si nos da el logro Todavía no hemos terminado Te voy a hablar con Tirael Tirael cariño Heraldo de la orden Creo que me acaba de dar el logro Creo que es Heraldo de la orden Ya está Ya nos lo dado Abres el acto 5 La última misión Y te quemas las conversaciones Y matas a Malzahel Y ya tienes el logro Así de fácil Ya lo tengo El logro de pasarse el acto 5 Solo he matado a Malzahel Me ha abierto Pandemonium nivel 1 He hablado con el tío He ido a Pandemonium nivel 2 He hablado con el tío Y he matado a Malzahel Ya tengo el logro Fácil, sencillo Para toda la familia Si se puede A mi me molaría Meterme directamente En el acto 5 Acto 5 Última misión Cualquiera que quiera Se lo abro en un momentito Gente, ha funcionado O sea, con esto Ya tenemos el logro Vamos a darle las gracias A esta persona Gigi, gracias Bueno Todo el balance Aparte del negro amante Fue Cambio de nombre A una habilidad de mago A una runa del teleport Y un arreglo del bug De una De la gema 6 Nada más Vale, entonces Voy a abriros El modo campaña Acto 5 Última misión Yo quiero Necro Y os voy invitando A mi me molaría Meterme en el acto 5 Pues yo te invito Amigo Solicitame tú también Y os lo voy abriendo O sea, yo ahora Puedo ir Abriéndole a gente Random Os invito Os abro Y vosotros hacéis lo mismo Que acabo de hacer yo en el streaming Que no tiene mayor complejidad Ha nerfeado C y por tanto El mago de hydras Que han nerfeado C y que le han hecho a C No Lo que hicieron es que el daño Que le aumenta 6 6 Te cuente desde donde estás vos Al enemigo Y no desde donde está la mascota Al enemigo Coño, entonces es mejor Tú te alejas Y la hydra la pones cuerpo a cuerpo Es una cosa mejor Eh, Kiorichi Me han dado Ah, no No te lo puedo dar Me han dado el horno ancestral Bien Ya lo tengo Invitada al chico que está pidiendo A Víctor Víctor El que esté dentro de la party Vale ¿Alguien más? De momento he abierto una para cuatro Pues lo he dejado ya calentito Yo, Nicro Si puede Venga Abro otro Y se vuelve a gritar Y el que dice Yo, Nicro Yo, Nicro Solícitame otra vez Por favor Aquí tenemos uno No invita torrente Vale Este no sé si ya está No he podido aceptar la invitación Por que se quede Vale Por aquí tenemos uno Llámen Ah, Dios ¿Falta alguien más? ¿Quieres ir, Kiorichi? ¿Qué? ¿Quieres ir a eso? ¿Al evento? Ah, no Esto yo no he mirado los logros A ver En el Mira, me ha soltado Manzabel de nuevo El anillo El mismo que acabamos de buscar en el Q durante horas Bien, gracias Muy considerado por tu parte Qué fuerte Qué fuerte Este jugador no tiene desbloqueada la dificultad Tormento 10 Vale ¿Dónde miro los retos del... Nigramante? En... Invitada a Tron Megas Os lo linkeo Clases Clases Nigromante Clases Nigromante Y ya conseguí unas cuantas Alcanza nivel 70 Usa armadura de hueso Para arrancarle los huesos Al rey del esqueleto Wow Se acaba de dejar con un hueco Con lo cual Invitadlo Y ya estáis cuatro ¿Alguien más? Señor Anerfiado C Y esto ya lo hemos explicado Si igual La bill que estaba En el RPP Que te hacía inmortal ¿De qué estamos hablando? Que bill había en el RPP Que te hacía inmortal Ah, ya lo he hecho también Me puede meter en el acto 5 Señor Zaparelles Más a mil muertos vivientes Con... Con cadáveres ¿Quién había que invitar a esta parte? Os lo he linkeado en el chat Bueno, lo he hecho Pero he hecho el de brochetas Bueno Ya iremos haciendo poco a poco Si no lo invito yo mismo Para arrancarle los huesos Al rey delito Bueno, pues a mí de la build No me falta ya nada Más que me salgan objetos mejores Bueno, me falta un anillo Ya que estoy Pues que anillo he llevado Yo he un sujeción a gestral Que me han dado, pero... Vale, en cuanto hayan entrado Ahora la cosa sería Yo me voy Os dejo haciendo el acto Y... Por ejemplo Como ahora no tenemos party Podemos... Puedo intentar hacer una herra en solitario A ver que tal se porta el set Que anillo No sé que anillo ponerle Perdí la conexión por un rato No sé si ya te han pedido Que subas el modo story de YouTube Con un personaje desde cero Sí, me lo han pedido alguna que otra vez Ya lo empecé hace tiempo Lo empecé con un monje Lo paré en el capítulo 9 Porque no lo estaba viendo ni Peter Y además estaba teniendo malas críticas Pero me lo estoy planteando de nuevo Porque con el necromante creo que podría ser más interesante Así vemos las... Porque lo quería grabar con paciencia Hablando con la gente Escuchando las conversaciones Que vieras eso Y que entendieras y conocieras la historia El lore Pero... Escuchar las conversaciones Sin que yo esté comentando Se puede hacer un poquito denso Entonces veremos a ver Si lo repito Como lo hago Para hacerlo más ameno Sigue funcionando Mirinae Le han bajado un poquito el daño Pero sigue funcionando Mirinae Y hoy si no querías un sujeción ancestral Sí, pero era para la... Ah, vale Para la de monjante Pues, pues Me dan otra vez el de piedra solar Tenemos entonces Lo de matar a 500 élites Esto necesitamos el set de Ranma Lo de los 500 malditos Lo podemos hacer con Inarius Sería cuestión de jugar un ratito Y lo de los cadáveres Con Inarius También lo podemos hacer Pero creo que puede ser más divertido Con el otro La mejor combinación para cadáveres Es llevar Inarius El ítem que hace que las bandiciones junten Y el anillo que hace que las congeladas... Creo Que lo de los cadáveres Creo que con pica cadavérica También se podría aplicar En ese caso podría ser interesante Ahora vamos a poner aquí esta Os voy a mostrar la versión de GR, gente Y me la voy a equiparar un momentito No me dan ese maldito Vale Me han dado Otra vez Y de la solar de Lorene Me he dado cuatro veces Ya tenemos una seguidora inmortal Con óculo Que ciega Nosotros tenemos puesta la unidad Nos vamos a poner una Esparta De frío Muy importante Nos quitamos este cinturón Y esto fuera Cerrar ¿Era este? Círculo de evolución de Nailui ¿Es ese? No No creo que sea este ¿Y invocas un mago esquelético adicional? No, no es ese No lo usas Bueno Pues me ha mandado otro diferente Por lo menos No llevamos una buena arma Pero yo creo que con esto Tenemos que ser capaces de liarla bastante Vamos a guardar El 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 logro de tantas cosas ¿Perdón? Si el logro de tantas cosas Por decir No lo sé Diría que sí El de las cosas Diría que sí Pero no estoy seguro Que me ha saltado sin llegar a matar a nada Es que tantas cosas por decir Que yo sepa Es el El de las conversaciones Creo Ah, vale, vale Porque son dos Vale Sí, sí, sí Vale Inarius T13 Y ahora vamos a ponernos el Inarius GR Que aquí si no recuerdo mal No era exactamente igual Que además Inarius T13 Tampoco es exactamente igual Porque El cubo no lo llevo Como debería ser Equipar Me pongo bien el cubo Es que me la voy a dejar almacenada Gente ya que estoy Voy a dejar bien hecho Y así luego con un solo tick Lo cambio Ya la tengo No, y Aquí llevaba Sí, aquí llevaba esta Y ahora Pero Pero Nicro di algo Que se está quedando esto muerto Vale, perdón Gente, me estoy equipando la versión de GR Estoy haciendo algunos cambios en el abrir Para poder intentar probar una fallita superior Deberíamos de ir muy sobrados No sé cuánto Pero muy sobrados He visto a gente que está usando potenciadora de dolor Como tercera gema Yo creo que voy a probar con esotérica Para ser aún más tanque Por si acaso Voy a ver los cambios que hay que hacerle A las habilidades Le dan por una 98 Pasivas Esta La sangre es poder Esta y esta O sea que son muy parecidas a las mías Esta En vez de esta llevan la sangre es poder Al haber perdido una cantidad de vida total equivalente al 100% de tu vida Se reducen los tiempos de reutilización Está ahí correcto Esencia sobrecogedora Y plaga de maldiciones Diría que son las mismas No jodas Es Blackbeard el que está el primero Hijo de la gran Me cago en tu prima Guaña maldita Toque debilitante Es lo que lleva diferente Dislocación Dislocación ¿Quieres subir un poquito más? Vamos a mi lengua Vale Maldición Aturdidora Potencia Y tierras heladas Potencia Y lleva la maldición En lugar de este Ahora lleva esta Con maldición Aturdidora ¿Por qué? Porque en lugar de llevar este cinturón Lleva el otro cinturón Que le reduce un 50% el daño Cinturón que yo no tengo Así que como no lo tengo Me voy a dejar el que llevo Y me voy a dejar la maldición que llevaba Que es esta Con esta Pues ya la tenemos gente Vamos a probarla Vamos a probarnos con una 70 70 Yo creo que 70-75 Deberíamos ir bastante Sobradetes Vale De momento de dureza Parece que vamos bastante bien Vamos a probar el daño Mete aquí elite Cariño Si algo me dice Que de daño Vamos bien Voy a dar un momentito Al play a la pos Espera, espera Ah, ¿llevas los nemesis? Sí Vale, vale Ah, juegas al salón Me he dicho No cojo ninguno Se está viendo bien el streaming Que estáis como muy callados O sea 176 personas que no dicen ni hola Nada Absolutamente nada Me estoy quedando un poco Empiezo a pensar que O no me va bien a mi el chat O no va bien el streaming Mil de ping A ver si va a ser la música Lo que me provoca tantísimo ping Sería factible Podría ser ¿Esto es el maestro? ¿Esto dónde está? Separa bastante FPS bajos Está trancando El directo mucho Se ve lento Pegado y feo Oli Oli Pega lagazos Ojo de ver, macho Pues qué asco Puto directo de mierda Vale, decidme si ahora se ve mejor He hecho un cambio En el emisor Joder, pues si os está pegando La tocha o no si estáis aquí Eso es amor puro Me siento amado Ya lo estoy viendo Pero se me corta Porque estoy jugando Se ve cortadas No por el lag de Diablo Sino por la captura del juego Uh, no, verde Muy bueno, eh Está perfecto Algún que otro tirón Pero es culpa de los de Blizzard No tuyo Y si necesitas materiales Yo que era feliz Pensaba que no hubiéramos un goblin En tormento 13 Con otro personaje Para que pilles Claro No, si no me pongo A mi amigo Coge almas Coge alientos Y ya está Que tengo uno Mejor a Que pilles muchas Para que lo vayas sacando Da de lujo la clase Bastante dureza Me falta 50% De reducción de daño Que me haría llevar El otro cinturón Que no lo tengo No lo estoy usando Porque no lo tengo Eso cuando lo farme Pues ya lo sacaré Pero esta falla Está siendo excesivamente fácil Hay que subir la dificultad Gente Oh, la que me gusta a mi Sigue pegando Bro menos Pero sigue con lag Vale, sorry Estoy cementerio Pues que tristeza Me da saber Que no va bien En streaming Gente Porque de verdad Que es una cosa Que ya estaba Un poquito más tranquilo Pero me provocan Siga saber Que estoy haciendo En streaming Que no se ve bien De todas formas Todo, todo, todo Lo que haga en este streaming Y en cualquier otro streaming Os lo voy a Seguramente Voy a hacer vídeos Sobre esta build Y sobre todas las demás Y tendréis un vídeo Hecho con calma Con mucho tiempo Explicando con detalle La build No sé si hoy Mañana o pasado Pero tendréis vídeos De todas estas cosas O sea Estáis aquí La emoción El momento El directo Pero tranquilos Que no se va a perder Contenido Ninguno Se va a perder Contenido Se ha tocado Uno de los mapas Nuevos No me parece Que sea especialmente Bueno Ya sabes que Cuando se hace phishing Se buscan mapas Muy abiertos Y esto no me termina De gustar Demasiado estrecho Los pasillos Y además Fijaos lo largo Que es Que es complicado De rushear el mapa Es muy Muy Enrevesado Este también Es de los nuevos La sensación De que salen demasiado A ver si pillo El elite Mira Lo que es la build Mete bastante bien Lo que pasa Que abuso Muy poquito Las picas No tengo que mejorar Las mecánicas Lo que es la mecánica De la build Es super sencilla Mantened siempre Que podáis La armadura De hueso activa Siempre 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 Activa Moveos La movilidad Que os da la build Con el teletransporte Y cuando tengáis Un elite Si tenéis el cooldown Del reino de los cielos Lo tiráis con pica Y si no Creéis un par de cadáveres Y después de eso Le dais Muy importante Que a lo que le deis Lo tengáis cuerpo a cuerpo Y nada más Es así de sencilla Y de absurda Y el resto del tiempo Aguadañazos Si son dificultades bajas Como es el caso Con un cadáver Creéis varios O sea que Porque tenéis bastante Año en área Así que podéis ir Todo el rato A pica 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 E ignorar Un poco La guadaña Está 99 Me voy a quedar aquí Vamos a salirnos Voy a ver Siguiente Escandil amigo Bueno Siguiente Ya está Nada difícil Tienes aquí Un montón Tienes aquí un montón Yo que tú vendría Ven ven Que hay un montón De A ver en cuanto está El ranking de negro El top 1000 En 80 Tenemos el top 1000 En un 80 Gente Y si hacemos un 85 No Pero un 81 Yo creo que si podemos Jejeje Señor Tungarks No sé que me has Preguntado El modo de historia Amigo Como el desafío De los top En fisuras Pues No sé si se ve Todo el mundo Me imagino que sí Vamos a verlo En el ranking La falla de desafío Te refieres La persona más rápida Fallas de desafío Lo ha hecho en 234 De todas formas Esto es gente Que lo ha hecho 500.000 veces El top 1000 Está en 350 Tengo un par de amigos Que están ahí metidos En el top 1000 Pero no mucha gente más Pero por intentos No por otra cosa Porque esto realmente Si lo intentas Unas cuantas veces Lo puedes sacar Las conversaciones Son en aventura O en campaña Campaña Modo historia Vamos a intentar Subir un poquito más Gente Que me ha salido Muy poco Vamos a abrir Un 81 Para entrar en el ranking Élite 1 caído Élite 2 caído Élite 3 Caído Vuala que me están pegando Necesito 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 el cinto De la maldición Se nota demasiado El daño Que me están haciendo Es por eso Es por no llevar el cinturón Que los maldice Les baja el daño La velocidad Que les baja todo Y no llevar ese cinturón Se nota Aún así Mirad como llevo el 81 Llevo 0 caldesan Ahora mismo Aquí realmente Debería esperarme A tener de nuevo La habilidad Para enfrentarme a estos Me falta todavía Un poquito de cooldown Podría pasarme alrededor E ir haciendo otras cosas Mientras tanto Lo que pasa es La paciencia No es muy fuerte Diría que este es El único élite Que nos queda Y sigo esperando el cooldown Efectivamente Ha caído Sin tener la habilidad La habilidad es muy buena Para matar élite O sea Lo que es el Reino de los muertos Sin él Seguimos pudiendo matar Tanto con pica Como con los ataques básicos Pero No de forma tan rápida Vamos a matar Al fantasma Que había por aquí Y a sus amiguitos Bueno Pues yo creo que ya está ¿Puede ser que tenga Mi vínculo de vida? Decidme vosotros Lo que me ha costado eso O sea Estoy en un 81 Mi daño no es especialmente bueno Solo tengo un milloncejo Personaje lo han sacado No es balanceado Pero fuerte Fuerte O sea Hay magos Y hay cosas Que son capaces De resultados Cercanos Cercanos Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo ahí Rápido Otra vez ¿Cuántas veces me han dado? ¿Verdad? Una mina Necesito otro elite O me vendría bien otro elite Por aquí nada Al menos tiene movilidad El personaje Que eso es a lo que se agradece Están dando piezas para todas las armaduras, al menos para las que quiero. ¿Cuáles estás buscando? La que estás usando tú. ¿Linarios? Sí. Ahora mismo es de las más sencillas de usar, de las que tiene mejores multiplicadores. Es lógico, todo el mundo está intentando sacarla. A mí no me queda más que saber el anillo. ¿Que sacarte el anillo o que saberlo? Saberlo. ¿Qué anillo es? ¿Llevo si no el viajero o el rosa de los vientos? ¿El otro anillo? Si no el viajero o el rosa de los vientos no es un anillo. Tienes que llevar también unidad para solitario, para grupo yo estoy utilizando el sortija avaricia y el otro que se lleva es el que con el atorbimiento te da un 300% de daño. Se cortó. Se cortó, sí. Hola, probando. Aturdir, 300% de daño. Hola, hola. Si, pero que anillo, cariño, se ha cortado. Aturdir, 300% de daño, es lo que hace el anillo. No sé cómo se llama, Griller o algo así. O Kyoshir o algo así. Sentencia de Krisvin. Ese es, Krisvin. Sentencia de Krisvin. Sí. Tengo un ping de la hostia. Gente, gente que estáis en el streaming. Ya lo siento, pero esto me está yendo de culo. Y empiezo a pensar que no es culpa, o no solo es culpa de Diablo. Porque también me están perdiendo la conexión en el Team Speak y eso no tiene nada que ver con Diablo. Empiezo a pensar que es algo que está pasando en mi entorno y que me está jodiendo la conexión. Entonces, una vez que hayamos terminado esta falla, que hayamos entrado en el ranking de... en el top build, que no creo que nos cueste demasiado. Voy a parar un ratito, voy a ver si arreglo el tema de la conexión. Y de paso voy a cenar algo. Y así, tempranito, a las 8 o 9, iniciamos otra vez el streaming, ya con todo funcionando bien. Y lo que haremos será dedicarnos en T13 a farmear las otras builds. Cualquiera que le apetezca puede participar, podemos hacer party de grupo. Y estaría divertido. Me acaba de dar. ¿Sí o qué? Me acaba de dar el anillo. Afortunado tú eres. Sí, pero eso es en el cubo. Tendencia de Chris Bean. No, en el cubo no. En el cubo tengo que llevar otra cosa, ¿no? A la base de la avaricia. No, no, no. No sé, yo lo que he visto el Chris Bean se... Ah, bueno, para T13 no lo sé. Sí, para T13. El de GR se lleva al Chris Bean en el cubo. Entonces mira a ver si es bueno meterlo y si no puedo. 486 de inteligencia, velocidad de ataque, 33 de golpe crítico y probabilidad de infligir un 13 de año al golpear. Eso quitar, ¿no? Sí. Un año de área afuera, ¿no? Tenéis alguno abierto aún la campaña. No sé, el micromancio tiene bastante daño de área. ¿Qué has preguntado aún? ¿O Alex? Eh, que para hacer el agujero, ¿qué le quito? Inteligencia, velocidad de ataque, del año de golf crítico o probabilidad de año. No, pero yo te lo puedo abrir cuando termine la falla. Probabilidad de área. ¿Has conseguido el otro? Probabilidad de área. Thank you. Sí, después de unos cuantos intentos. Jeje, pobre. Thank you, Ivare. Que no podía calcular la dificultad para que el bicho pudiese matarlo. Probabilidad de área... Un hueco. ¿Te lo he dicho yo, T10? Pero de todas formas, el bicho imita tus ataques. Si le metes ahí unos cuantos empalar deberías de ser capaz de matarlo, ¿no? Sí, pero hay veces que moría instantáneamente y no sé. Bueno, no sé. Pues entonces llevas tú algo de daño, Aria. Debes de haber sido tu el que ha matado antes al diablo. Gente, que estamos en un 81 y mirad la barra como la llevo. Esto es absurdo. Y reitero, llevo cero caldes. El arma no es ancestral. Llevo... No llevo nada. Y me sobra más de media barra. Esto está fuerte. Esto está fuerte. Tengo otro anillo de... Tengo otro anillo de esos. Tengo uno para ti, por cierto, Kyoichi. Una piedra solar del Lord Nege. ¿Lo quieres? Pues sí, porque no lo tengo así. Pues toma, toma, toma. Ahí tienes. Me lo han dado seis veces. Madre mía. Me gustaría mucho saber exactamente qué lechel me está probando el lag. Pero mucho, eh. El wifi. Corta el wifi. Estoy quitando lo voy a cortar. Sí, muy libremente. Yo lo quito ahí fuera. En cuanto corte el wifi se te quita todo el problema. Seguro. ¿Has comprobado si alguien se ha metido en tu red? Es difícil, pero suele ocurrir alguna vez. En esta se supone que no. Tengo medidas de seguridad. Hay una aplicación en el móvil que se llama FING, que comprueba todas las conexiones que tienes en tu wifi. No, sí. Dentro del propio router te puedes meter y ver qué dispositivos están en la IP, los dispositivos conectados. Yo lo solía hacer así. Bueno, supongo que tendrás puesto, como casi todo el mundo, las Macs. ¿Las qué? Las que pueden acceder a tu wifi. Sí, tengo un número de autorizados. Lo que pasa que me parece que hace como seis o siete días vino mi cuñado que es informático y estuvo toqueteándolo. Entonces igual me lo reseteo a saber qué. Yo todo lo tengo por Mac, porque si no es una locura. Meto la Mac de los que quiero que se conecten y los que no, no se conectan y fuera. Mira que si me están tirando el streaming por estar robándome conexión. Me dio una gracia. Bueno, pues yo tengo la build completa. Ah, no. Me falta los brazales. Yo, si me... ¿Cuáles son los brazales que hay que llevar? Los nemesis. Bueno, vale. T13 nemesis. T13 nemesis. GR parta. Tiene que llevar daño de habilidades de frío, inteligencia, vitalidad y probabilidades físicas. T13 nemesis. T13 nemesis. T13 nemesis. T14 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 nemesis. hemos cumplido y nos ha sobrado por seis minutazos esto nada que le mete a tres caldes en esta vez la puedo subir a 90 90 y pico fácil nos voy a cambiar por todas nos quiero poner vamos a reforjarlo rellenar reforjar habilidades de frío inteligencia vitalidad voy a quitar la vuelta y probabilidad de golpe crítico vuelvo en 30 segundos sin decir la vitalidad y resistencia a los elementos inteligencia vitalidad probabilidad probabilidad de golpe crítico y habilidades de frío tiene que tener habilidades frío inteligencia vitalidad y resistencia a los elementos que quito resistencia a los elementos la resistencia muy bien estupendo y a los elementos y le pongo probabilidad de golpe crítico como tardará en darme en seis dejo en el 5 de momento bueno pues tengo la vuelta completa con quien dice estoy por aquí bueno nos quedan tres logros para conseguir las alas gente de todas formas te voy a hacer una parada un ratito así que decir es simplemente que los logros que nos quedan son matar enemigos élites con cadáveres mira los malditos sólo hemos hecho una falla y llevamos 1400 esto haría unas cuantas fallitas con este set y acto seguido cambiaría al otro set tanto al cadáveres como al otro porque fijaos lo fácil que ha sido el el llenar esto de los enemigos malditos de verdad que es súper fácil lo tengo que combinar con cualquiera de estos dos y pasar exactamente lo mismo seguramente después volveremos con ratma y haremos fallitas de 13 con todos vosotros con cualquiera que quiera y más tarde pues yo que sé pero en cualquier caso eso lo haremos un poquito más tarde ahora por lo que estoy viendo mi conexión no está yendo muy fina siguiendo 200 y pico así que lo voy a parar un ratito voy a ver si arreglo el tema este y luego seguimos gente este streaming lo tendréis resubido muy pronto y esta misma noche tendréis otro streaming dentro de una hora o así poquito más nos vemos vamos a hacerle mira probando el negromante fredo bolsón dice no espectadores le vendemos ahí un buen hostia 150 vamos a pasar a fredo bolsón o si no hostia no ya sé ya sé ya sé que voy a hacerle hostia gente este lo vais a disfrutar este estoy seguro que lo vais a disfrutar hasta ahora chao